Sí, sobre el tema del código Dengue, esta es una capacitación que es gratuita, uno no paga nada por esta capacitación, lo que tiene que hacer, depende del programa, pero generalmente son cinco o seis horas que uno debería estar online, tampoco tiene que hacerlo de una vez, seguro en tiempo que tenga, lo puede hacer de noche en su casa. Entra a la página de DENERS, que es la página de capacitación del Ministerio de Salud, y ahí le van a pedir crear una cuenta y la clave, el código para esto es DENGUE2019, con esto hace la capacitación, es una capacitación gratuita, que no tiene costos, y que va a ser muy útil porque es una capacitación que se hizo muy amigable, que se pueda entender muy bien y con cuestiones prácticas, con ejercicios, con calcular una hidratación, cuestiones muy prácticas de casos clínicos. Ahora hablamos un poquito de las precauciones, ¿qué tengo que hacer yo como habitante para eliminar los criaderos? Como sabemos el vector que transmite esto es el mosquito, entonces lo que tenemos que hacer siempre es eliminar todo lo que sea criaderos de mosquitos, y los mosquitos para reproducirse necesitan agua y humedad, entonces todo lo que sea fuente de donde podemos criar estos mosquitos, ya sea lapas, botellas, cubiertas vacías, tapitas de gaseos a veces que están, que juntan un poco de agua, o en los cementerios floreros, o en la casa mismo floreros, tratar de eliminar esto. Y en el caso de niños, sobre todo cuando están con un cuadro febril, usar mosquiteros, porque ese niño que tiene fiebre y está con un cuadro de DENGUE, puede, si es picado por otro mosquito, transmitir la enfermedad dentro de su familia. Entonces es muy importante usar mosquiteros en estos casos y tratar de eliminar todos los criaderos. En el caso de los niños es muy importante el tema que hagan un buen reposo, que tomen mucho líquido, y sobre todo que los padres estén muy alerta, porque los niños muchas veces no pueden manifestar sus síntomas más que llanto y fiebre. A veces tienen mucho dolor abdominal, pueden tener vómitos. Entonces que los padres estén atentos a estos síntomas que son de alarma y que acudan rápidamente a algún centro de atención médica para que le den primeros auxilios y ver cuál es la situación del niño.